En esta lección vamos a aprender acerca del teorema de De Morgan, el cual es uno de los teoremas más importantes del álgebra booleana que tiene muchas aplicaciones y nos brinda también muchos beneficios. Nos puede ayudar a hacer reducciones de circuitos. Veremos en qué se basa el teorema de De Morgan, cómo usarlo con NAND y NOR. También veremos la forma gráfica de llevarlo a cabo por medio de la técnica de empujar burbujas y desde luego haremos una comprobación con Logisim. En esta lección vamos a ver un teorema muy importante que es el teorema de De Morgan. El teorema de De Morgan es importante porque nos va a permitir hacer simplificaciones o reducciones de circuitos. Aunque en este momento, bueno, vamos a empezar con lo más sencillo y es su capacidad de poder transformar algo que nosotros tenemos en términos de OR a algo que podemos colocar en términos de AND o al revés. También podemos transformar una expresión que esté en términos de AND a una expresión que quede en términos de OR. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos nosotros transformar una suma de productos a un producto de sumas o al revés, un producto de sumas a una suma de productos. Por eso es importante el teorema de De Morgan. Bueno, vamos a empezar y ¿qué es lo que nos dice el teorema de De Morgan? Nos dice que el inverso de la suma de los términos en una expresión booleana es igual al producto de los complementos de los términos. Si lo escribimos es más fácil de comprenderlo. Lo que nos está diciendo es lo siguiente, que si yo tengo NOX más Y, esto va a ser igual a NOX por NOY. Es decir, el inverso de la suma de los términos, eso es la suma de los términos, como tenemos una negación, es el inverso de la suma de los términos, es igual al producto de los complementos de los términos. Este es el producto y el complemento de X es NOX, el complemento de Y es NOY. Esto nos está queriendo decir De Morgan. Bueno, si se fijan, realmente lo que estamos haciendo es transformar una suma en un producto. ¿Será esto verdadero? Bueno, pues tenemos que checarlo, vamos a checarlo de varias formas. Primero a través de tabla de verdad y luego también podemos hacerlo haciendo uso de Logisim. Pero De Morgan no solamente nos dice esto para la suma, sino que también tenemos algo equivalente para el producto y nos dice que el inverso del producto de los términos es igual a la suma de los complementos de los términos. Entonces, esto significa lo siguiente, tenemos que NOX por Y va a ser igual a NOX más NOY. El inverso del producto, este es el producto, está negado, entonces todo esto es el inverso del producto, va a ser igual a la suma, que tenemos la suma de los complementos de los términos. X, el complemento de X es NOX, el complemento de Y es NOY. Bueno, vamos a proceder a llevar a cabo la verificación por medio de tabla de verdad. Empecemos por verificar la primera expresión. Bueno, vamos a hacer nuestra tabla de verdad. Tenemos únicamente dos variables variables que son X y Y, y vamos a sacar los valores que tenemos acá, que tenemos en el lado izquierdo de nuestra ecuación. Bueno, empezamos con 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0 más 0 es 0. Y negado vendría a ser 1. 0 más 1 es 1, negado es 0. 1 más 0 es 1, negado es 1. Es decir, estos son los resultados de NOX más Y. Ahora, hagamos los resultados de NOX por NOY. NOX y NOY. Entonces, 0 con 0 nos daría 1 por 1, porque estamos negando X que es 0 y estamos negando Y que es 0. Entonces, sería 1 por 1, 1. Ah, perdón. Este de acá es un 0. Es un 0. Se me pasó. Ahora bien, vamos con este. Este sería 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 0 es 0. Vean ustedes que tenemos entonces una equivalencia entre la expresión que es NOX más Y y NOX por NOY. Con esto hemos comprobado que lo que nos está diciendo de Morgan es verdadero, al menos en estos términos. Ahora bien, podemos hacer lo mismo para la siguiente expresión. Entonces, vamos a construir la tabla de verdad. colocamos entonces los valores 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y acá vamos a colocar lo que nos salga de la expresión NOX por Y. 0 por 0 es 0, negado es 1, negado es 1. 0 por 1 es 0, negado es 1. 1 por 1 es 1, negado es 0. Ahora, aquí colocaremos los valores de la expresión NOX más NOY. Recuerden que tenemos 0 y lo estamos negando y este 0 también lo estamos negando, entonces sería 1 más 1, 1. 1, 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. Y de igual forma hemos comprobado que estas dos expresiones son equivalentes. Por lo tanto, de Morgan nos está permitiendo transformar de sumas a productos o de productos a sumas. Vamos a ver otra manera de poder expresar el teodema de de Morgan, que es una forma gráfica por medio del uso de diagramas. Algunas personas se les facilita eso. Por eso también lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver el teodema de Morgan de manera gráfica, porque eso también permite entender de manera más sencilla qué es lo que sucede. El concepto que vamos a trabajar se le conoce como empujar burbujas o bubble pushing en inglés. Y pensemos que tenemos nosotros una compuerta y esta compuerta es un NAND. Aquí tenemos un NAND, tenemos sus dos entradas y tenemos su salida. El NAND prácticamente está compuesto por un AND y una negación. Recuerden que el circulito, que ahora le vamos a llamar burbuja, realmente es el que nos indica la negación. Esto es equivalente a si nosotros hubiéramos tenido un AND normal y la salida del AND tuviera que pasar por una compuerta NOT. Estas dos son exactamente lo mismo, lo que nos indica que la burbuja en realidad es el NOT, es el que lleva a cabo la negación. El concepto de empujar la burbuja nos va a decir lo siguiente, que nosotros podemos tomar esta burbuja y empujarla a través de la compuerta lógica. Pero cuando nosotros hacemos eso va a surgir un cambio. El cambio es que el AND se tiene que transformar en un OR y la burbuja se va a colocar en todas las entradas que tenga ese OR. Entonces ahora vamos a tener una burbuja acá y una burbuja acá. Cuando nosotros hacemos el empuje de la burbuja, llevamos a cabo esta transformación. Si la quieren ver de manera expandida, es como si yo tuviera un NOT acá, otro NOT acá, mi OR y esto hubiera conectado de esta manera. Es decir, esto es exactamente igual que esto que yo tengo acá. Ahora, esto de empujar la burbuja es realmente lo que es el teorema de De Morgan nada más que visto gráficamente. A ver, vamos a comprobarlo. Supongamos que yo tengo aquí mi entrada A, tengo mi entrada B, que yo voy a tener de salida, como es un AND con un NOT, es decir, el NOT está negándome la salida del AND, es como si yo tuviera A por B negado. El AND es el que me está dando A por B y este NOT de acá es el que me está llevando a cabo la negación. Ahora vamos a ver cómo funciona este OR. Este OR también va a tener a A y va a tener a B. Pero antes de que lleguen al OR, A y B están siendo negados. Lo podemos ver acá o lo podemos ver acá en las burbujas que están en su entrada. Es decir, que yo estoy teniendo negación de A y estoy teniendo negación de B. Y el OR, ¿qué operación matemática es? El OR es la operación suma. Entonces, si se fijan, estas dos compuertas, estas dos diagramas de compuertas que de hecho son equivalentes, me están dando estas dos salidas que es precisamente lo que me está diciendo de Morgan. Que el inverso del producto de los términos es igual a la suma de los complementos de los términos, que son los que están acá. ¿Qué sucede cuando en lugar de tener un AND? Bueno, tengo un NOR. Vamos a hacerlo. Aquí está el NOR. Tengo A. Tengo B. Y vamos a empujar la burbuja. Yo al empujar la burbuja tengo que cambiar el OR a un AND. Entonces, aquí está el AND. Y tengo que poner la burbuja en todas las entradas que estaban. Esta es la transformación que llevamos a cabo al empujar la burbuja. El OR se convierte en AND y se pone las entradas negadas. Entonces, tenemos aquí A. Tenemos aquí B. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Esta salida que tengo, qué expresión me representa. Bueno, es un NOR. Entonces, va a ser A más B. Pero mi salida está siendo negada. Entonces, en realidad es no A más B. Esta es la expresión que me está definiendo un NOR, o lo que yo tengo acá como salida. Ahora, aquí yo estoy teniendo un AND. El AND es la multiplicación, ¿cierto? Pero antes de que llegue al AND, las entradas están siendo negadas por estas burbujas. Entonces, tengo NO A como entrada al NAND por NO B como la otra entrada del AND. Y aquí podemos confirmar lo que nos dice de Morgan. Que nos dice que el inverso, aquí está el inverso, de la suma de los términos, esto es el inverso de la suma de los términos, va a ser igual al producto, aquí está el producto, de los complementos de los términos. Tenemos A, su complemento es NO A, tenemos B, y su complemento es NO B. Y ya hemos verificado también el teorema de Morgan gráficamente. Ahora, seguramente se están preguntando si el complemento de A es NO A, ¿cuál es el complemento de NO A? Bueno, entonces, A tiene como complemento A, NO A. Y NO A va a tener como complemento A. De esta manera lo vamos a ver. Es como decir que TRUE tiene como complemento A FALSE, y FALSE es el complemento de TRUE. Si nosotros tuviéramos una expresión de Morgan, por ejemplo, que tuviéramos NO A por B. Esto, ¿a qué vendría a ser igual? Bueno, vendría a ser igual a la suma de los complementos de los términos. ¿Cuál es el complemento de NO A? El complemento de NO A es A. ¿Y cuál es el complemento de B? El complemento de B es NO B? Entonces, si yo llevo a cabo de Morgan en esta situación, mi resultado va a ser A más NO B. Podemos hacer otro de Morgan, vamos a suponer que tenemos negación de A más NO B, y quiero hacer uso de de Morgan. Entonces, esto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al producto de los complementos de los términos. ¿Cuál es el complemento de A? Pues el complemento es NO A. ¿Y cuál es el complemento de NO B? Pues el complemento es B. Entonces, para esta expresión, si yo hago uso de de Morgan, mi resultado va a ser NO A por B. Bueno, vamos a Logisim para checar gráficamente y en ejecución esto que hemos estado viendo. Estamos en Logisim y he creado los circuitos. Acá tenemos el NAND, he colocado el OR con sus entradas negadas. Acá tenemos el NOR y he colocado el NAND con sus entradas negadas. Vamos a correr la simulación y vamos a ir viendo si esta salida y esta salida son iguales. Si en todos los casos son iguales, entonces hemos comprobado también de que de Morgan está funcionando. Tenemos 0 con 0, nos da 1, 1. 0 con 1, nos da 1, 1. 1 con 1, nos da 0 con 0. Está funcionando. Ahora vamos a checar el otro circuito. 0, 0, nos está dando 1, 1. 0, 1, nos está dando 0, 0. 1, 0, nos está dando 0, 0 y por último 1, 1, nos está dando 0, 0. Sus salidas son exactamente igual, por lo tanto también consideramos como verdadero esto que está sucediendo en esta parte del diagrama y con eso hemos demostrado que de Morgan funciona.